Esta mañana se quiere, va a salir con la mano así, eso, mira la cara alegre esta, vamos a hacer la mano así, usted también, vamos a hacer la mano así, así, eso, hey. La camina como que lo quiera, vamos a ver, eso, caminando, y demostrando esa alegría, esa espírita, mi dedo, esa alegría que se siente esta mañana. La camina, eso, la mano así, esa alegría, y los que están apoyando, también vengan para acá, están jugando en toda la casa, vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá. Eso, la mano duro, si ves, hey, pero mira como ven, vamos a hacer la mano así, pero mira como ven, porque era mi asistido, ven y ven y vuelven a beber.